Bueno chicos, en los años 90 también proliferaron mucho un tipo de grupo que se llamaba Boy Band o bandas de chicos, siendo la más famosa de Inglaterra, Take That, y las Girl Bands, bandas de chicas, siendo la más famosa, las Spice Girls, pero esa no solo de Inglaterra, sino a nivel mundial. Como ya los conocéis por el carnaval, no nos vamos a parar en ellas, pero lo que sí os digo es que ya llegamos a los años 2000, es decir, llega nuestra última parada dentro de este paseo por la historia de la música británica. A día de hoy sabéis que no hay un solo estilo que predomine en el mundo, hay todos los estilos disponibles que los podemos escuchar en Youtube, en Spotify o en donde queramos a todas horas, por lo tanto a día de hoy hay grupos de todos los estilos para dar y regalar. Así que nos vamos a centrar un poco en el pop y en un artista que os gusta por lo que yo creo bastante, que es Ed Sheeran y es The Shape of You. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado y atentos, porque ahora viene un cuestionario del que espero que hayáis tomado nota mentalmente. Toda la información recibida para ver si sois capaces de, por equipos, ganar un concurso sobre la historia de la música británica. Aquí vamos con este pedazo de artista pelirrojo, con este Shape of You que tanto me pedís en clase. ¡Un saludo!